¡Wow! Mi gente, miren cuánta cantidad de cosas, miren, están en un besito. No vamos a poder llevar todo esto, es demasiado, miren. Ahorita vamos a tratar de sacar lo que podamos. ¡Wow! ¡Wow! Estos los vamos a checar porque son muchas cajas de estas. ¡Hay mucha agua abajo! Pásame los botes que están adentro para echarlos. Están aquí, miren. Hasta hay unos nikes. Miren, mi gente, ahorita él fue a traer unos toppers que traemos ahí. ¡Wow! Demasiado, demasiado, miren. No vamos a poder llevar todo. Vamos a tratar de salvar todo lo que podamos. Dejar las cajas, tejes, las cajas, mejor echar todas las cosas que tiene adentro nomás. No, pero son de decoraciones. ¿Me entiendes? Vamos a terminar. ¿Quieres hacer este boleto? Sí, sí, sí. Mira, vamos a entrar todas estas decoraciones. Están en noche, luego va a ser en el carro. Sí, ahorita. Sí, ahorita. Mira, esto. Para navidad vende luces. O no se le pone. ¡Wow! no sé si va a caber mejor lo voy a llenar no me echo lo más antes de que esté wow miren sigue nomás los espacios de arriba mira esto lo eche con estos están bien bonitos no sé ni dónde agarrar vamos a echar esto todo esto todas las cosas pequeñas miren la bendición gracias a Dios pudimos llegar a tiempo wow ok 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 ¡Vamos! Nunca me había tocado un Duster así Lleno, lleno, lleno Miren Que chulada de chamada No sé por qué llegó aquí Si aquí esta tienda es pura de decoraciones Miren Pero está hermosa esta chamada Es de cuero, miren Mira Una chamarra muy buena Mira, esta está viviendo Esta lo voy a llevar, lo voy a llevar así Aquí está otra Aquí está otra Miren, ya luego les vamos a mostrar con calma Y ahora voy a seguir echando esto, miren Esto es para poner En los platos de la mesa Para decorar en Navidad Disculpenos Estoy hablando muy, muy extraño Porque Me da miedo que me vayan a encontrar Y me quiten todas las cosas Están bien Está bien Están bien Están bien Están bien Llévalo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En la casa les muestro con detalle todo lo que rescatamos. Llevamos el carro llenísimo. Así es que vámonos mi gente, vámonos. Hola, hola mi gente hermosa. Ya estamos aquí en casa. Ahorita les voy a mostrar todas las cosas que pudimos recolectar en ese dumpster. Así es que vamos a empezar con este jarro. Está hermoso. Tiene dos divisiones para poner dos sabores. Y el único problema es que está quebrado su tapa. Pero eso no pasa nada. Le voy a poner cola loca para que no se termine de quebrar. Y lo pueda yo nada más tapar lo que es ese contenedor. Así es que nos va a servir para nuestros dos sabores de nuestra agua fresca que querramos hacer. Y por ahí tenemos esa que se mira como madera pero no es plástico. Y lo podemos usar como para partir nuestros vegetales o para otras cosas. Y aquí tenemos esos platos que se rompió la bolsa y los quité. Y por ahí tenemos esos dos sobres de vaso desechable. También están hermosos. Por ahí tenemos esos contenedores color negro para cualquier postre, fruta, no sé. Para cualquier cosa que lo ocupemos. Y también ahí están esos transparentes. Y creo que ahí ahorita acabo de mirar que ese negro ya está quebrado también. Ese ya no nos va a servir. Miren. No me había dado cuenta. Sé cómo le llamen. Pero es una tela especialmente para poner las cuchara, tenedor y cuchillo. Como para decorar y ponerlo encima de nuestro plato. Yo pienso porque para cualquier evento es color gris. Ahí se mirará negro pero es un gris. Ok. Vamos a empezar por aquí. Este bowl, miren. Está bien grande. Me encantó. Para una ensalada. Para una fiesta. Igual esos amarillos me encantaron. Son varios. Los que tenemos ahí aún no los he contado. Pero vamos a ver. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Son catorce piezas. De esos son bastante. Gracias a Dios no lo quebraron. No se quebraron. Y miren. Por esa parte también tenemos esas dos. Uno tiene una figurita. Y la otra tiene. Es transparente nada más. No tiene nada de figura. Miren. Ahí están los otros medianos. Bow que tienen el mismo diseño que les mostré ahorita. Nada más que esos son medianos. Pero también son varios. Aún igual no los he contado. Ahí son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Son doce bowls de esas. Y por ahí también tenemos las otras más pequeñas. Pero esas sí son más. Porque son igual el mismo diseño de esas. Pero igual me encantaron para algún evento. Una fiesta. Están súper hermosas. Esas son demasiadas. No sé. No los he contado aún. Y por aquí tenemos estos platos también que los tiraron. Porque ya pasó Navidad. Pero realmente los vamos a guardar para el próximo año. Nos van a servir. Por aquí también tenemos este. No sé para qué sirva. Solamente viene esa figurita de Navidad en la parte de adentro. Y es como tela. No sé. Yo pienso que para cualquier decoración también. Por ahí tenemos esos. Miren son cuatro para los niños. Para que ellos pinten y regalárselo en Navidad. Para que ellos. Este ahí trae su crayola. Miren. Para que pinden las cosas. El librito. Ahí trae todo. Para Navidad. Por aquí también les muestro. Este es para decorar en la parte de arriba. Para recibir el año nuevo. Está hermoso. Me encantó. Porque no trae el 2021. Y eso nos va a servir para el próximo año. Igual aquí tenemos. Estas dos copas. Están bien bonitos. Esas dos copas. Están en su paquetito. Bien nuevecito. Y me encantó. Para cualquier evento también. Y esos dos unicornios. Están hermosos. Realmente me encantaron. Hubiera querido encontrar tres. Para que una cada una de mis hijas. Pero solo dos encontré. Pero me encantaron. Me gustó mucho el color. El diseñito que tiene. Porque ya ven que suelen poner siempre. Lo que es negro. Rojo. Verde. Y este es un color moradito. Por aquí les voy a mostrar. Que también tenemos estos sobres. Miren. Estos sobres. Ahí dice claramente. Que vienen 24 chocolates. De Navidad. Están adentro. Todos los paquetes están nuevos. Bien selladitos. Son varios. De diferentes figuras. Y este. Por aquí les muestro esto. Miren. Estos son. Como cuatro paquetitos. Que tengo ahí. También es para recibir el año nuevo. Están hermosos también. Todo. Todo esto nos sirve. Encontré cuatro paquetitos. Nada más. Y por aquí están estos pingüinos. En peluches. También están bien bonitos. Nada más encontramos tres. Este gorro también es tan bonito. Para recibir el año nuevo igual. Y ahí están los otros pingüinos. En diferente material. Este nada más le faltó una patita. Pero igual le podemos hacer una patita. Nada más para que se pueda parar. Pero es tan hermoso esos pingüinos de Navidad. Para decoración próximo año. Esos stickers. También para poder pegarlos en la ventana. En la puerta donde uno quiera decorar para Navidad. O en la libreta de las niñas de la escuela. Lo que sea. Mira por ahí tenemos esa. Esa es un diadema me parece. Para el pelo. Y por aquí les sigo mostrando. Miren todos esos paquetes que pusimos en la parte de abajo. Porque realmente no nos alcanzó en la mesa. Todo lo dejamos en esa parte. Miren son muchísimas cajas de esa. Para recibir el año nuevo. Lo único que a mí no me gustó. Es que trae el 2021. Pero solamente en los toppers pequeños. Que ahí les estoy mostrando. Esos. Pero yo pienso que esas son unas burbujas. Para andarlo jugando. Pero también yo pienso que nos va a servir. Nomás le quito el sticker que trae pegado. Porque solamente lo trae pegado. Ahorita se los muestro. Miren. Ese sticker que trae ahí de 2021. Y nada más dejarlo así negro. Miren aquí. También trae ese brillo. Ya sea que uno lo use para esa decoración. O para otras decoraciones. Ese brillo que trae. Ese brillo que trae me encantó. Ese lo puede uno usar para otras decoraciones. Ahí en la parte de atrás. Todo ese es de esa decoración en la que trae adentro. Miren ahí trae todo eso. Las burbujitas para jugar. Esos que son para pitar. Todo eso trae adentro. Miren ese. Realmente no sé para qué sea. Pero igual es para el año nuevo también. Ya luego averiguaré qué son. Porque no sé realmente qué sean. Pero igual está nuevecito el paquete. Estos dos disfraces que encontré. En el otro doncer que estaba a un ladito. Está bien bonito también. Esos dos pares de tenis. Realmente no sé si la tienda los tiró. A lo mejor haya sido de algún empleado que los dejó ahí. Y ellos lo botaron a la basura. Porque ahí es de pura decoración. Y miren esos tenis están bien buenos. Y están. O sea casi no están ni rotos. No están en malas condiciones. Están buenos esos tenis. Solo una lavada y listo para usarlo. Y ese también es una decoración. Ese es para poner ya sea en el piso. No sé en qué lugar lo puedan uno decorar. Pero ahí esa es una decoración igual. Y ahí tenemos ese sticker también. Para pegarlo en la puerta. O donde uno quiera. Y miren esto. Yo creo que estos son los que se nos van a ir a la basura. Porque esto sí trae el 2021. Es para pitar también. Ese sí realmente lo trae. O ahí déjenme su comentario. Para qué lo usaría. O yo pienso que eso nada más aquí lo usan nomás para pitar y recibir el año nuevo. Pero creo que ya no nos va a servir. Porque trae el 2021. Esto pues lamentablemente lo vamos a tener que tirar. Y por aquí miren este. Este también. Es para eso. Esta decoración de navidad lo usan mucho en la escuela. Nada más encontré dos paquetes. Y miren ese pino. Me encantó ese pino. Porque vean ahí cómo está. Como para decorar en un plato de una mesa. Y es un paquetito de borradores de navideño. Miren. Solo un paquete me encontré. Por ahí tenemos esas bolsas. Esas bolsas también son para aguinaldo. Para regalarlos en navidad. Y por ahí también tenemos esa decoración. Me encantó también. Es igual como el pino. Pero este es para poner lo que es la cuchara, el tenedor y el cuchillo. Bien bonitos se miran. Me encantó esta decoración. Solo un paquete también me encontré. Bien hermoso. Pues me encantó la idea. Y por aquí tenemos esos dos paquetes de maracas. Bien artesanales. Bien bonitos que se miran. Mire. Solo un sobre de este cubo encontré. Y por aquí tenemos esto también para decorar en la parte de arriba del techo. Yo pienso que ese sí nos va a servir. Nomás le vamos a quitar todo lo que es el 2021. Y le vamos a dejar lo demás. Porque el 2021. Pero sí se puede quitar. Son varios. Ese es chico, mediano y grande. Eso nomás le quitamos el 2021. Nos va a servir para la decoración también. Tenemos también esta decoración, miren. Igual para Christmas, para Navidad. Ahí tienen los días de... Los días hasta que llegue el 25. Que es Navidad. Y por ahí tenemos también esos, miren. Son cuatro. Para también decoración de Navidad. Igual ahí tenemos esos venaditos. Esos es para colgarlos. Igual esos pingüinos son tres. Y ese venado también es como peluche. Igual para la decoración. Todo es de Navidad. Y por ahí tenemos este, miren. Está bien bonita la decoración. Igual ahí trae los días. Del primero hasta el 24. Hasta el 25, perdón. Que es Navidad. Bien hermosa toda la decoración. Y ahí está la chamarra también que encontramos ahí. Bien bonita está. Esto fue todo lo que encontramos en ese dónster. Mi gente, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si son nuevos, los invito a que se suscriban. Y que no se les olvide regalarme su like. Muchas gracias por su apoyo. Saludos para todos en general. Que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren. Y que tengan un feliz día.